Sí, sí, así es. Hoy a las 8 de la noche, acá en la Cámara, la idea es que comerciantes industriales que quieran participar de una reunión que vamos a hacer de comisión directiva abierta, más que nada por este tema, de la preocupación de lo que es la tasa de seguridad y higiene, del proyecto que hemos presentado, obviamente del alto costo que tiene, y hoy obviamente con la incidencia que eso tiene ante lo que es industria y comercios. Entonces, particularmente queremos resolver una situación que es un pedido que se hizo hace 3 semanas sobre correr los vencimientos de dicha tasa y que se pudieran hacer pagos a cuenta, en todo caso, hasta que se resolviera esta situación de ver de qué manera podemos trabajar en base al proyecto nuestro y hacer una modificación para bajar un poco lo que es el importe. A ver, el municipio sostiene que ellos nada más hacen que cumplir lo que marca la ordenanza fiscal. Sí, lo que pasa es que hay ciertos requisitos que están pidiendo para el pago que no están dentro de la ordenanza. Creo que es un poco el problema que está sosteniendo hoy por hoy, o el problema donde está la traba en este tema. La idea es ver exactamente esto, no buscarle trabas, sino buscar a llegar a una solución en la cual, y hay que remarcar esto, no estamos planteando un tema de no pagarlo, no estamos planteando tampoco ni siquiera el tema de lo que sería una contraprestación que no hay, ni nada de eso. El tema está centrado en que tiene que ser una tasa que si en caso de que se va a seguir cobrando, y demás, como uno no lo está pidiendo de otra manera, sea lo que sea accesible, tanto sea el comerciante como el industrial, porque hoy por hoy estás en desventaja contra otro municipio. Nosotros vamos siete municipios cercanos para ver un poco la incidencia que tenía esto, y hoy por hoy te das cuenta de que terminás siendo, no estás dando ventajas competitivas al resto, porque cualquiera que hoy tenga que venir y instalarse acá, o se vaya a Suipacha, le va a convenir a Suipacha porque paga un fijo de 300 pesos. No es el caso de lo que uno está pidiendo. Uno está pidiendo que sea algo razonable, en el cual, por eso el modelo de lo que se presentó, fue tal cual lo que se armó con industriales y comerciantes dispuestos a abonar una suma, y te puedo asegurar que es una suma importante, no es una suma chica la que está dispuesto a abonar. ¿Qué ha pasado con aquellas personas que tenían vencimiento el pasado viernes? Bueno, mira, muchos pagaron y otros están esperando, y hoy la verdad que un poco es ver qué es lo que vamos a resolver o qué es lo que van a resolver. Nosotros estamos abriendo el espacio y bajando todas las herramientas necesarias para que estén todos asesorados de la mejor manera. Pero volvemos, lo que más queremos nosotros en realidad es llegar a buscar una solución a este tema en la cual los que realmente sean los beneficiarios, sean los comerciantes y los industriales, que hoy están atravesando una situación muy particular, y me parece que así como nosotros hemos bregado por el tema del amparo que acompañamos al municipio, y me parece muy bueno, del hecho de todo lo que ha sido el tarifazo, y seguiremos acompañando, una cosa no escribe ya la otra. También tenemos que buscar una forma interna de ver, de dar una mano también, o sea, en otros momentos se ha reclamado, quizás se ha manejado de otra manera, pero bueno, ahora quizás es el momento también de tomar esa decisión para que tenga un poco de oxígeno la parte de comercio y nuestra local.